y miren aquí vemos lo mismo estamos en día de cobro así que se pueden imaginar interesantemente le llaman el one man o cuba es un país de contraste hay afectaciones con el fluido eléctrico momento vintage del vídeo ok arrancamos nuestro recorrido como debe ser por la mismísima calle dolores desde esta zona que viene siendo básicamente la calle 24 desde aquí a lo que es la calzada 10 octubre que va a ser el punto final de nuestro recorrido casi todas las calles son por número hasta que se pasa la calzada 10 octubre y precisamente en esta zona a modo de chisme les comento que siempre me han contado que están muy cerca lo que era en el ayer la casa del famoso autor césar ebora pero bueno esas casas no tengo puntos de referencia direcciones me es un poco difícil llegar a ellas así que si ustedes tienen datos como estos y no sólo de cesare ahora sino de otro famoso para visitar o conocer o indagar sobre el lugar donde vivió aquí en cuba comenten abajo porque es contenido bastante interesante a ustedes les llama la atención y pudiésemos construir toda una serie respecto al tema en un caballo aquí hace bastante tiempo no había absolutamente nada y decidieron construir esta parte que es tipo agromercado carnicería y a estos puntos como se pueden dar cuenta lo construyen en cualquier parte de la ciudad es un lugar bastante cercano para las personas que viven en esta zona se pueden dar cuenta que hay bastantes edificios ven aquí hacer sus compras y yo y mi trauma con longitud les comento que un ditú o el más cercano que yo tenía desde mi casa era éste cogía de momento estaba aquí y ahora la actualidad se llama gustazo no sé realmente qué harán con estas casetas que por lo general ofertaban comidas rápidas y cosas así en el futuro porque ni idea como ven ahí ven una planchuela roja que hace alusión a que anteriormente era un ditú y aquí tienen un servicio de dolores y 22 que es un taller automotriz aquí la gente puede traer su auto y le arreglan las piezas no sé si también cuenta con servicios de fregados que alrededor de la ciudad hay muchas pero muchas de estas fregadoras para saber mantener la higiene del auto y como dato curioso me gustaría decirles que precisamente la calle dolores se puede decir que conecta a dos municipios diferentes que en este caso viene siendo mis amigos del padrón y 10 de octubre que verdaderamente les digo que no pensé que iba a regresar a este municipio tan rápido a crearles contenidos de abarcarles la mayor parte de esta calle dolores porque ahora se van a dar cuenta que a partir de este momento o a partir de esta calle ya hay un poco más de movimiento hay un poco más de negocios un punto de referencia que la persona que conozca esta zona sabe a lo que me refiero cada vez que tú dices por el cochero azul esto creo que es como unas vías no formales un círculo recuerdo muy bien que siempre para esta zona son utilizados muchísimo como punto de referencia a las personas fanáticas a los autos clásicos aquí mostrándoles varios de ellos déjenme decirles que en este pedacito hay al menos tres de estos servicios de tarjeta automotriz que las personas vienen aquí a cambiar su goma la pieza necesaria ahora sí comienzan los negocios van a dar cuenta como en cada casa hay ventas de bebida de comida cosas de panadería se pudieron dar cuenta en la anterior y en esta que ven aquí que un producto que venden muchísimo en estas cafeterías mi pymes son las cervezas y se dieron cuenta que la misma que están vendiendo aquí en 155 pesos en el otro lugar la vieron en 130 una locura en el sentido de que un mismo producto debería valer lo mismo en todos los lados no pero bueno cosas de cuba y como les decía anteriormente seguimos peinando la zona de 10 de octubre así que es momento para que comenten ustedes allá abajo que otros barrios calles zonas de este municipio nos queda por visitar yo verdaderamente esta calle siempre la he tenido pendiente de argumentar celas y más porque es una zona que siempre frecuento cuando tengo que moverme por ejemplo de mi casa para para la ciudad deportiva o más bien para el centro de la habana como se pueden dar cuenta comienzan a ver parte de esa arquitectura característica del municipio de 10 octubre que ya muchas de estas edificaciones se encuentran deterioradas y miren aquí vemos lo mismo con el tema de la cerveza aquí está el cajero de esta parte de dolores estamos en día de cobro así que se pueden imaginar la bola como debe estar y como se pueden dar cuenta con el tema de las nubes hoy nos depara un clima bastante lluvioso en los horarios de la tarde por lo que pude estar viendo ya hay que salir temprano en cuba sobre todo en la habana hay que salir bien temprano para hacer lo que te propones en el día y ya por el mediodía regresarte si es que no quieres que te caiga la lluvia y aquí nos encontramos con esta transitada línea del tren es la misma línea que te encuentras si pasas por la parte de la calzada de Lullanó calzada que hemos documentado en todo un vídeo miren como se pueden dar cuenta la típica casetica aquí de la persona que pone el pares para parar el tránsito y permitir que el tren continúe su rumbo como les dije ya aquí comienza a ver más movimiento por aquí pasan guaguas como el p2 que va desde yorturas a mi municipio también pasa por el pedado otras guaguas que de aquí van directo a lo que es como tal el municipio de playa y ahí se va el pedo entonces miren ahora se van a dar cuenta como en muchos portales te venden lo que sea cosas de plumería cosas de aseo guaguas que no son así sí Gracias. Con esa parada, como se encuentra, pueden hacerse una idea de cómo está el transporte público. Yo, hace cuestión de uno o dos días, tuve que ir a una zona específica en la cual tenía que coger una guagua. No podía coger un tálsis porque los tálsis no iban para esa zona. Y les puedo decir que me demoré más de una hora esperando transporte a tal punto, de que al final terminé caminando para llegar al destino a pie. En la mismísima avenida nos encontramos en este estadio Rafael Conte. Bueno, no quiero desviarme mucho porque ya saben que tenemos una calle protagonista. Pero bueno, saben que estos estadios se utilizan principalmente para las personas que quieran ejercitarse. Estoy viendo desde aquí que hay un gimnasio. También seguro con las ligas menores de lo que es béisbol y tal, utilizan estos estadios que se encuentran mucho distribuidos en la ciudad. Y les digo de no desviarme porque entre las entrecalles de esta zona nos encontramos con varias cosas, digamos, interesantes que he tenido la oportunidad de documentarles a ustedes en otros videos hace cuestión de un año. Estoy todo sudado y miren como me corre la gota. Y como dato curioso, saben que muchas de estas calles, avenidas, calzadas, siempre tienen uno o dos nombres. En este caso, yo siempre la he conocido como Dolores, pero también es llamada la avenida Camilo Cienfuegos. Bueno, miren, aquí detrás de estos muros hay un hogar de ancianos que ahí tienen una pequeña pista de lo que va a tratar el próximo video. Y dejamos atrás lo que es la avenida de Acosta. Si cogemos por esta calle, llegamos a zonas como es el caso de Mónaco y demás. Yo siempre me quedo mirando la arquitectura del municipio desde octubre. Miren, esa casa que seguro era una villa, tenía como nombre Villa Mariel. Muchas de estas casas contaban con su garaje. Saben, algunas de la época republicana también, aunque ya se pueden dar cuenta que hay construcciones más modernas. Es una apreciación que siempre hago cuando camino por ahí haciéndoles recorridos. Estamos en la intercesión con la calle Octava y ya estamos llegando a una de las intercesiones, desde mi punto de vista, más importantes que tiene esta calle, que es con la calle Porvenir. Aquí vienen piezas de plomería, calle que le hemos dedicado también un contenido entero desde hasta. Así que no acostumbro poner el nombre de los barrios, de las calles en los títulos de los videos para que los identifiquen. Pero sí los invito a que busquen esos videos más adelante, que hay muchos recorridos en el canal. Si del municipio de 10 de octubre estamos hablando. Miren estas casitas aquí, bien cuadraditas en mi opinión, sobre todo la parte de la fachada. Y esta intercesión yo la considero una verdadera esquina caliente, no por el tema de ambiente y tal, sino porque aquí siempre se paran muchos cubanos para coger lo mismo la guagua que para aquí en el semáforo o un taxi para seguirse moviendo por toda la calle. Y como ven es una calle con bastante tráfico. Esta es la calle de las villas, Villalupe, Villaverde, esta tiene un corte de vías a moncandado. Vaya, que ya estoy ya, cada vez que camino por ahí siempre me fijo si me encuentro por ahí por el camino alguna de estas vías a moncandado. Que ya saben muchas de sus realidades en el aire. Bueno, con tremenda suciedad vamos a llegar a un parque bastante reconocido de la zona que es el Parque de Dolores. Y ahora se pueden dar cuenta que estoy caminando de parada en parada. Que me meto, que se yo, unos 20, 25 minutos caminando de una a otra. Y se pueden dar cuenta que en todo este trayecto no ha pasado ningún transporte público. O sea, firmando y confirmando lo que les estaba comentando anteriormente. Vamos a explorar un poco este parque. Yo creo que hace cuestión de un año fue que se los documenté. Estos parques por lo general se utilizan para actividades. Ahora con el tema de los niños, por las vacaciones. Miran ahí, Parque de Dolores. Construido bajo el plan de obras del gobierno del doctor Ramón Grau San Martín. O sea, que data del año 1947. Hace ya unos cuantos años. Y bueno, además de las actividades y seguro en las mañanas que los abuelitos hagan su yoga, hagan sus actividades matutinas de relajación. Que muchos de estos parques se utilizan para esto, para hacer Tai Chi y demás. Es un espacio donde el cubano viene a coger un poco de fresco. No creo que este parque sea el típico que cuente con servicios de wifi, pero bueno. Y miren, este cartel siempre me ha llamado la atención. Porque es este cartel de la época, ¿saben? Que muy pocos como estos te encuentras distribuidos en varias zonas. Pero ya deteriorados, porque bueno, el paso de los años no perdona. Pero tiene un corte así de la época, ¿saben? Que me ha llamado bastante la atención cada vez que paso por aquí. Oigan, y ahora que veo este cartel de pizza, quisiera preguntarles a ustedes, que sé que muchos le meten al tema de la cocina. ¿Cuál viene siendo en la actualidad? Digamos, la receta oficial de una auténtica pizza cubana. Porque al menos aquí en Cuba, uno va a una pizzería y te encuentras la pizza hasta cierto punto relacionada con el tema de Italia. Porque te quieren preparar la auténtica pizza italiana. Vas a las pizzas que valen ahora creo que 120, 140 pesos. Y saben completamente diferente en donde te la comes. Entonces yo los invito a que ustedes comenten cómo vendría siendo la auténtica receta de una pizza cubana. Bueno, ya estamos llegando como que al tope de esta calle Dolores o Avenida Camilo Sin Fuegos. Que es con la mismísima calzada de 10 Octubre. Pero como a mi me gusta escucharlos y con placerlos, vamos a estar caminando a continuación. Un poco de lo que viene después de esa calzada de 10 Octubre. Que es lo que se conoce como La Crete. Aquí se va el A12. Y vamos a hacer la visita ahora de una de mis pymes de esta zona que lleva muchísimo la atención. Que tiene como nombre el bodegón de Dolores. Interesantemente le llaman el Walmart. No sé si es porque se encuentra surtida. Voy a llamarme aquí a ver qué hay. Y continúo el recorrido. Tuve que entrar ahí porque alguien de mi familia se encuentra con problemas estomacales. Entonces dijérame comprarle un jugo. Pero... Seis se venda este jugo. Alucinen con los precios. Y así es como llegamos a la mismísima calzada de 10 Octubre. Una zona con mucho más movimiento de la calle que hemos caminado hasta ahora. Y ya la hemos documentado en otro momento. Pero bueno. A lo mejor este año a modo de update. Pasaremos por esta calzada en otro momento. Y ahora si vamos a caminar un poco La Crete. Déjenme decirles que... Yo vuelvo y les repito. Quería o tenía pendiente. Grabar un poco por acá. Porque el recorrido diario, rutinario que siempre hago. Para moverme desde San Miguel hasta La Habana. Porque es más cómodo. Porque si quiero coger un carro directo para La Habana desde mi casa. Me meto horas. Minutos. Tratando agarrar algo. Y si hay algo que me llama la atención de La Crete. Son sus casas. Las edificaciones. Su arquitectura. Aquí como pueden ver la gente inteligentemente viene para esta zona. Para coger una de estas gacelas. O carros. Permiso. Porque si la cogen del lado de allá de la calzada. Créanme que hay unas cuantas gente haciendo lo mismo. Entonces mire. Por eso dije. Déjenme grabarle un poco. Parte de La Crete. Nada más. Los edificios. A pesar de que muchos de ellos estén deteriorados. Por lo menos cuando vienes en el transporte de camino por otro lado. Tienes que mirar por la ventanilla. Bueno. Al menos. Al menos es lo que yo hago. O que mire. Muchos de ellos en la actualidad. Son instituciones. Cosas relacionadas con el estado. Otras ellas siguen siendo casas de personas comunes. Estas casas con esos zarcos así. Y ese enrejado. Verdaderamente es algo súper llamativo. Y si. Sé que cuando vean esta parte del video. Y me vean en plan. Wow hermanito estado. Van a decir. Tú no sabes lo que es una casa. Como debe ser. Pero. Es lo que. Lo poco que queda aquí de Cuba. Por lo menos. Uno le echa una miradita. Por ejemplo. Miren esta que es preciosa. Y como esta. A lo largo de toda la crepe. Te vas a encontrar dos o tres. Que son un sueño la verdad. De hecho. En esta zona. No precisamente en la calle de la crepe. Pero también en esta parte de. 10 de octubre. Que muchos de ustedes me lo han pedido en los comentarios. Pero. Siento que deben explorar un poco en el canal. Hemos caminado. Lo que es la zona del autón. Lo que es la zona de Santos Suárez. Y muchos otros barrios que están cerca por acá. Como saben que Cuba es un país de contraste. Miren esas casas. Que seguro. Con el tema de. De las más lluvias. La humedad. No sé. En otras partes de Cuba. Pero menos en La Habana. Es fatal. Para las edificaciones que se encuentren deterioradas. Y es lo que conlleva. A ciertos derrumbes. Y demás. Esta es una zona bastante tranquila. Lo que más vas a ver. Es el movimiento de los carros y demás. Y una que otra persona. Transitando por la carrera. Lo que veo. En esta zona. Hay afectaciones con el fluido eléctrico. Que ven a la gente de la electricidad. Trabajando. Justamente aquí. En el tema del cableado. Lo que veo. En esta zona. Hay afectaciones con el fluido eléctrico. Que ven a la gente de la electricidad. Trabajando. Por lo que pueden haber. otherista. Bueno. Aquí. Recoge la basura. Al ser una avenida. Vaya. Es entendible que. Este bastante limpio. Y bastante recogida. Pero bueno. Eso lo deberían hacer en toda la ciudad. Con el tema de la vivienda. Y se vende la casa. Eso es una realidad que inunda toda Cuba. Vaya. Y déjenme decirles que por lo que pueden haber visto en todos estos minutos El que quiera comprarla es una zona bastante buena Oigan, yo últimamente cada vez que paso por ahí para investigar, crearles contenido y hacer estos recorridos Siempre ando por ahí mirando y miren esto, momento vintage del video Una planchuela que a lo mejor era un anuncio de Coca-Cola antiguo No sé, o a lo mejor está ahí por estar Pero bueno, me resultó curioso porque saben que en algún momento aquí había una producción nacional de Coca-Cola Estuve hablando de hace unos cuantos años atrás Pero me resultó curioso ahora yo caminando, mirando el paisaje, la arquitectura Vi esa planchuela o eso ahí y yo dije, ¿cómo es Coca-Cola? Déjenme informarles que ya lo que queda para llegar a donde muere esta calle La Kred Es muy poco, simplemente que quise aprovechar y documentarles en líneas rectas Todo lo que pudiese de esta zona Que bueno, básicamente iniciamos el recorrido en parte de San Miguel Y lo terminamos acá en el municipio de 10 de octubre Así que sin más preámbulos, de esta manera estoy culminando el video Dándoles muchas gracias por estar siempre aquí, siempre viendo el video hasta el final Disfrutándolo hasta cierto punto Y que comenten, apoyen, con un like, se suscriban a esta genial familia si aún no lo han hecho Y una vez más agradecido de que estén juntos conmigo en todos estos recorridos Los quiero un montón Nos vemos mañana con un contenido que me resultó súper interesante crearles Así que no se lo pierdan Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida